Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y hoy os traigo una batalla de repetición Una batalla que he hecho entre Elfos Oscuros y Laia, que era Slanes Y bueno, no tengo con quien jugar las batallas porque es una... como ya sabéis es un acceso anticipado a Immortal Empire Puedo hacerlo con creadores de contenido pero no tengo con quien jugarlas Así que, dicho esto, nos hemos hecho un enfrentamiento entre Elfos Oscuros y Slanes Como veis, me he puesto un Príncipe Oscuro en los Elfos Oscuros a Dragón, que soy bastante fan de la montura de Dragón También me he puesto dos saetas oscuras de proyectiles, también me he puesto una Guardia Negra de Nagarón Me he puesto unas lanzas siniestras, una Hidra de Guerra, como estáis viendo ¿Qué más tenemos por aquí? Corsarios de Arca Negra, me he puesto también... bueno, Corsarios de Arca Negra me he puesto dos Me he puesto dos por aquí y también me he puesto dos de Verdugos de Harganet, que son buenísimos Así que me he puesto también dos unidades de estas Y para finiquitar nos hemos puesto también una de Caballeros Gélidos, como lo estáis viendo aquí También que son eficaces contra grandes, son poder perforantes, acorazados y escudados, son muy muy buenos también Y por el otro lado me he puesto una de Arpías también, joder, ya están llegando Las Arpías también, una de Voladores también me he puesto Y bueno, Slanes, también vamos a ver qué tienen por aquí por encima, Bárbaros Slanes, tienen por aquí, tienen dos Tienen también con Lanzas, Bárbaros de Slanes con Lanzas, creo que también tenían dos, si no recuerdo mal Sí, ahí está la otra Y luego también tenían bastantes unidades de Arrastre Almas, que la verdad que han dado bastante por culete Con esos, con ese poder perforante que tiene Lo bueno de que los Slanes es que no tienen tanto acorazado ni nada por el estilo Lo único que tenían acorazado era el Aplasta Almas, si no recuerdo mal está por aquí, ahí está Bueno, tienen una de Engendros y el Aplastador de Almas, ¿dónde está? Aquí, ah, el Aplastador de Almas, aquí está Que tiene el acorazado, así que es lo único que creo que tiene Y como señor, tiene un Heraldo de Slanes, no me he querido poner ningún legendario Porque voy a traer más vídeos probando los legendarios, los señores legendarios A través de pruebas de uno contra uno, así que el de Bloodborne Casting contra Skravan Vi que os moló un poquillo, o sea que seguiré trayéndolo y a ver si os va gustando Y si sigue gustando y demás, pues lo volveremos a traer ese tipo de contenido Entre señores legendarios, enfrentamientos entre ellos Dicho esto, vamos a la batalla Como veis, adelanté también el Príncipe Oscuro a Dragón Negro Básicamente porque iba a destajo la máquina Trayéndome esos rastrear más de Slanes a la carga También trajeron esas furias del caos Vamos a ir poniendo ya la batalla a normal En velocidad normal Y ahí estamos viendo el enfrentamiento entre el Príncipe Oscuro y Dragón Negro Montado a Dragón Negro con las furias del caos Que obviamente pues también tenía las saetas por aquí Aún así ya me cargan las rastrear más de Slanes Y tenía preparado los lanzas siniestras delante Porque sabía que tenía bastante caballería Vienen también los carros Y también venía otra más de cruza de infiernos de Slanes también Muy rápidos también Así que vamos a ver el enfrentamiento entre Slanes contra el Fos Oscuros Como veis, en la batalla obviamente entre Furias y el Dragón Negro Ganaba mi Príncipe Oscuro Y también estamos viendo el Heraldo de Slanes Que vamos a ver por dónde va Ahí está, se está metiendo algún tipo de habilidad Y aquí el enfrentamiento aquí en medio Básicamente es todo criaturas de grandes Obviamente está con mi Guardia Negra de Nagaron Y con mis lanzas siniestras que estaban defiendo muy bien Y mi Hidra de guerra también estaba aquí enfrentándose Contra el Aplastador de Almas Que de momento va perdiendo bastante la batalla esa Hidra Perdiendo tanto liderazgo como vida bastante rápido Al otro lado tenemos los Engendros de Slanes contra mis Verdugos de Harn Ganet También reforzándolo junto con unos carros de Demencia Que aquí ya una de mis unidades está ya en las últimas Los Aetas Oscuras No les di tiempo a retirarse Aquí estoy ya adelantando los Corsarios del Arca Negra También que son eficaces contra Infantería Pero ahí estamos viendo también mis Arpías Que los estaba moviendo por la parte de atrás El Dragón Negro que está disparando Y tiene que estar a punto de llegar O ya han llegado Mis Gélidos Vale, ahí están los Gélidos Ya habían llegado hace un ratito Y como veis Se han ido por liderazgo Y mi Hidra Que estamos viendo que está perdiendo Contra el Aplastador de Almas Bastante fuerte Pero ahora aquí decido yo Los Gélidos Creo que no deberían de Ahí está Ahora estoy cambiando la dirección de los Gélidos Que los voy a enviar contra el Aplastador de Almas Que fue una muy buena decisión Ahora en cuanto En cuanto Muevan Los voy a cargar contra él Contra el Aplastador Y sigue disparando Mi Mi Dragón Negro Las Arpías que las lanzo Por la retaguardia Ahí también fue una buena decisión Mi Hidra Que aquí se estaba yendo por liderazgo Mi Dragón Negro Que he decidido bajar abajo Contra Contra el Aplastador De Almas De Slanes Que le hago bastante pupa ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Dónde está el líder de ellos? Ha muerto ya Ha muerto ya el líder aquí Aquí estamos viendo también el enfrentamiento De los carros de demencia Que han cogido a mis saetas oscuras También tengo otras saetas Creo que por aquí atrás Exacto Que están disparando a esos carros Mi Hidra que se queda ahí Estancada Supongo que ahora la moveré enseguida Ahí está Creo que no Aún no se ha movido Y de momento el enfrentamiento Que va bastante bien Para Para mí Y ya os digo que Intentaré traeros Estos tipos de enfrentamientos Pero en multijugador Porque obviamente Contra la guía es diferente Pero Como tengo acceso anticipado Y quería traeros alguna batallita Entre los ejércitos De Warhammer 3 Con los ejércitos De Warhammer 2 He traído Diferente contenido Entre ello El uno contra uno De señores legendarios He traído Una batalla de aventura También que están bastante chulas Y luego tendremos También este tipo De repeticiones Entre batallas Bastante interesantes Obviamente no es tan interesante Pero Cuando salga ya el juego Y estemos en batallas Multijugador Pues decirme en los comentarios Si os molaría Que trajera Más contenido De este estilo De batallas Épicas Que vaya jugando En multijugador Y demás Y la verdad es que A base de viciar Quiero ir aumentando Mi nivel De juego Todavía soy Bastante novato Así que En tema de batallas Me falta mucho Que aprender Sobre todo Los matchups Que pueden haber Entre unidades Conocer todas Todas las facciones O razas Que es una locura Saberse todo Es una locura Hay que viciar muchísimo Y saberse todos Los enfrentamientos Es bastante difícil Vale Aquí estamos Viendo ya que Se están Pirando Las unidades de slanes Aquí cargo Con el dragón negro Para terminar Con el aplastador De almas No era un engendro De slanes Que aquí había Una unidad Y terminan Termina haciendo fuego Amigo ahí El dragón negro Se cargan No cuantos verdugos Dejar Ganet Y solamente Queda un engendro Y con eso Termina La batalla Chicos Así que No sé Espero que Os haya gustado Este tipo de contenido Decidme en los comentarios Si os gustaría Que trajera más Más contenido De batallas De repetición Y que las esté Comentando Como he hecho En esta partida Y poco más Pronto Recordar que En la pestaña De comunidad En el canal De youtube Hay una pestañita Que es comunidad Y ahí De vez en cuando Voy escribiendo cositas O pongo Algunas encuestas Como he puesto Hace poquito He puesto una encuesta En que facción Os gustaría Que trajera El día 16 A las 10 de la mañana Que es a partir de esa hora Cuando voy a poder Enseñaros La campaña De Immortal Empire Y he puesto 4 facciones Que tengo Bastantes ganas De jugarlas Aún así Apartando El tema De la votación Que he puesto 4 facciones Que creo que era Imrik Rakard He puesto A Volkmar Y he puesto La última ¿Quién ha sido? Ah sí Arkan el negro ¿Vale? He puesto esas 4 campañas Así que votar Entre esas Y independientemente De esto También voy a estar Trayendo campaña De Manfred Y de Belacore ¿Vale? Así que Estad atentos Y también la de Gringor O sea que No sé en qué orden Lo voy a hacer No sé cómo Pero va a ser Esas 3 campañas 100% Más la que votéis Vosotros ¿Vale? La que votéis vosotros La traeré Con acceso anticipado El día 16 A las 10 de la mañana Y en Twitch Ese mismo día El día 16 En Twitch Estaremos con la campaña De Belacore ¿Vale? Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Dejar un buen like Suscribiros Que es gratis Y espero que os haya gustado Esta batalla Hasta luego Chao, chao